Mi sobredosis perfecta No es caminar en línea recta Expreso sobre mi libreta El sonido que hacen los tambores Después de tantos errores Llego a las perfecciones La tinta se ensucia de mi lírica creativa Para sonar dinero no invierto Pues hago la música que usted tanto esperó Fuera del nivel del resto quedo Manipulo esta pluma como puedo Lo lamento si hago que se decepcione De su intento de música Resulto ser creativo cuando escribo Soy un maldito, un maldito genio No soy un maestro Pero esto muestra que resulto ser mejor que eso No hago hip hop real De eso nadie lo puede negar Ni aunque muera lo podrán borrar Es permanente en cada track Abuso de mi mente De lo que digo Siempre soy consciente No me retiraré Hasta que la misión acomplete Regresó mi habilidad de manejar bien esta pluma Después de esto tus neuronas caerán en coma Mis besos salen de mi Y entran en mi cuaderno Para hacerte sincero Quiero ser eterno Esto me alucina Escucha y respira lo que escribo Intenta entrar a mi cerebro Y será como un laberinto Mi sobredosis perfecta No es caminar en línea recta Expreso sobre mi libreta El sonido que hacen los tambores Ey Escucha Directamente desde México Naucalpan Dream Music Así produce Esto es Real Hip Hop, men Escucha La lírica exacta Yeah OutLevel Yeah Yeah OutLevel